Hey que tal chavales soy kistos951 y hoy vengo con un vídeo de información bastante especial que he querido hacer recopilando algunas de información y todo el rollo y bueno de aquí de fondo lo que puedes estar viendo ahora mismo es un gameplay de black ops estamos en feeling range es un duro por equipos y bueno estamos con las petre dando bastante guerra es un gameplay bastante guapo y nada lo que iba diciendo esto será simplemente de fondo no es ni un directo ni nada es un gameplay que ya está grabado y hoy vengo para daros información como veis en el título sobre black ops 2 este nuevo juego que tanto estamos esperando este juego que ha arrasado en las reservas de juegos ha sido un juego más reservado de historia y bueno vamos a explicar a continuación cuáles han sido los alicientes también por los cuales la gente reserva más el juego simplemente bastantes de las reservas han sido gracias a que black ops confirmó que hace tiempo ya que iba a salir el juego y si lo reservas simplemente reservándolo nada más te daban el mapa de 2025 de nuketown y eso es uno de los primeros alicientes para reservar el juego simplemente más luego las ediciones especiales que la verdad que hay una que la edición blindada y tenemos también la edición del paquete de ayuda que nada explicaremos ya más adelante del vídeo bueno oficialmente quería hacer un recuperatorio de toda la información de black ops ya que no soy un youtuber tanto seguido como para hacer como ángel y sara o willy rex y hacer un vídeo para cada cosa que os quería explicar así que he esperado ya unas tres semanas que faltan del juego para haceros este vídeo que donde explicaré toda la información junta por si alguno de la gente que me sigue aún no ha sabido la información que hay o quiere hacer un resumen rápido aquí lo tendréis todo tendréis toda la información bastante detallada y bueno vamos a empezar con las armas las armas tendremos las mismas clases que tenemos en todo típico juego de god duty los rifles de asalto sus fusiles ametralladoras francotiradores escopetas y bueno ya tengo las armas secundarias como los lanzacohetes o pistolas o la ballesta que también se ha visto que va a estar la ballesta también para este black ops 2 y bueno la verdad que tenemos bastantes armas para cada clase de momento se han confirmado nueve para rifle de asalto seis sus fusiles cinco ametralladoras seis francotiradores y cinco escopetas aunque supongo que igual hay alguno que aún nos ha desvelado o igual falta alguno y bueno los varios accesorios que tenemos que tenemos bastantes accesorios de los cuales podemos poner las armas que veréis en un poquito más adelante al vídeo y nada call of duty también incluye una versión de élite como tenemos en model warfare 3 y esta versión de élite es totalmente gratuita y nos viene con el juego o sea que no tendremos que pagar nada y lo que sí que tenemos es un pase online por así decirlo que lo podemos también reservar y para hablar con 2 que servirá para acceder a todos los futuros contenidos descargables y que sea de una forma más económica o sea lo reservaremos todos enteros y nos saldrá 10 dólares más barato no sé cuántos son en euros y está totalmente desvinculado de élite o sea es una cosa aparte y también está confirmado de que serán 4 dlc es a lo largo del año de 2013 van a salir como pone aquí está disponible para 2013 y esos 4 dlc pues supongo que será como black ops no sal no saldrán los dlc es con mapas multijugador y también esperemos y supongamos que vayan a salir modos de zombies tal y como tenemos en black ops también que nos salían 4 mapas multijugador y un modo de zombies nuevo que la verdad que está muy bien y por el precio que eran también valía la pena comprárselo bueno esto para la gente que ya sepa que va a estar muy viciada y que le va a gustar mucho el juego pues aquí tenemos esto está el pase online que tenemos que los 4 dlc es y como decimos aquí nos ahorramos 10 dólares y bueno también hace poco pudimos ver imagen de nuke town que también nos la dejaré por aquí en el gameplay para que lo vayáis viendo en la imagen de nuke town que tampoco se veía mucha mucha información pero no nos revelaba allí el mapa de nuke town que la verdad que está bastante más cambiado de lo que era anteriormente o sea que está bastante más moderno por lo que se ve tenemos un maniquí y se ve algo más futurístico y bueno la verdad que todo el mundo tiene muchas ganas de poder probar ese nuke town 2025 que seguro que va a estar muy guapo y la gente le va a seguir gustando lo más seguro y bueno lo que se va diciendo no que si reservamos el juego conseguíamos el joder el mapa de nuke town 2025 y lo mejor que también han hecho es que tienen unas buenas estrategias para ganarse a la gente los de black ops es que recibiremos puntuación doble del día 16 al día 18 de noviembre eso quiere decir el fin de semana después de haber salido el juego este juego saldrá el día 13 por lo tanto un jueves y tenemos todo el fin de semana puntos dobles para la gente que ha reservado el juego tenemos puntos dobles y los disfrutaremos la verdad muchísimo y seguro que subiremos muchos niveles de golpe para mucha gente que ya se hará unos cuantos prestigios ese fin de semana y bueno pasamos directamente a las clases de armas yo creo que una de las partes más interesantes de este black ops 2 no que es muy muy innovador y la verdad que yo cuando lo vi me encantó mucho como como lo crearon y bueno una versión una manera fácil de explicar la elección de clases es que tendremos 10 cartas o puntos unos wild cards y los podremos usar para crear nuestra clase eso sí habrán entre más de 100 tipos de armas ventaja de accesorio vale que lo podremos elegir entre entre diferente lo que queramos y como digo sólo tenemos 10 puntos para crear nuestra clase y aquí ahora os lanzo una imagen en el gameplay para que veáis este esta primera imagen que tenemos la scorpion evo 3 y bueno ahí como podéis ver tenemos 3 3 accesorios para el arma tenemos la mira el cargador doble y el iniciador creo que es y luego como podéis ver en secundaria no aparece absolutamente ninguna arma eso quiere decir que este jugador en este caso no ha querido usar una segunda arma porque ya que no debe utilizar entonces ha usado ese punto pues para para ponerse alguna cosa más y bueno los perks que son las ventajas como podéis ver pues debe tener el peso ligero como podemos ver aquí y bueno algunas cosillas que aún no sé muy bien cuáles son las ventajas y bueno la gente ex es modo cosa esto sería una clase bastante normalita y pasamos también a la siguiente imagen que como podéis ver es la type 25 y en este caso le pone sólo un accesorio le pone una mira y también éste pues ha decidido coger el fhj un lanzamisiles como podemos ver y en will cards aquí abajo podemos ver que nos sale perk 1 vale eso quiere decir que ha aumentado para tener otra ventaja más de la ventaja de la ventaja 1 y como podéis ver a la derecha tiene perk 1 y tiene pues peso ligero no sé y parece también no sé no sé la verdad que no sé a ghost vale al coste fantasma fantasma y peso ligero o sea tiene dos ventajas de la primera clase y lo demás también es bastante normal pues a esto es una son imágenes simplemente para que veáis esa esa novedad que han puesto de poder elegir lo que mejor nos vaya eso sí con recordamos son 10 puntos de más de 100 cosas que podemos elegir y la verdad algo muy innovador y algo que va a atraer mucha atención a la gente está este modo de crear las clases nuevas que por lo menos a mí me ha traído mucha atención y supongo que a muchos de vosotros también y una de las ventajas también es que ahora los fantasmas los que quieran ir de camper lo tendrán mucho más difícil ya que me parece que lo ocupaban cuatro puntos para ser un verdadero fantasma y igualmente si ese jugador está quieto en una esquina sin moverse por mucho que esté con fantasma y todo el rollo si está quieto en una esquina sin moverse en nuestro radar cuando tengamos el UAV la racha del avión espía como ya sabéis en todos los Cows Duties pues también nos saldrá que está ahí parado y saldrá directamente donde lo tenemos para que podamos matarle y que deje de campear y bueno pasamos ahora a la racha de bajas más conocido también como racha de puntuación porque ya si algunos sabéis la racha de bajas de este juego no va a ser una racha de bajas normal como teníamos en Black Ops 1 va a ser totalmente de a Black Ops 1 y a Modern Warfare será totalmente diferente y será una racha de puntuación eso que quiere decir que nos darán rachas simplemente por los puntos que consigamos en ese estado en el que no morimos pues ahí los puntos que consigamos serán para nuestra racha y yo creo que esto va a ser mucho mejor ya que equilibrará más el juego y no será por así decirlo más divertido jugarlo o sea que tendrá más emoción y si jugamos por ejemplo a capturar la bandera dominio cualquier otro tipo de juego si conquistamos un ejemplo una letra la B o la C si conquistamos una de ellas nos darán puntos algo que también nos servirá para la racha de puntuación recordemos que es puntuación no de bajas y como iba diciendo eso nos ayudará a conseguir nuestra racha de puntuación tanto si hagamos una asistencia tanto si hagamos una baja claro una baja nos dan parece que son unos 100 puntos en duelo por equipos o sea que ya tenemos 100 y bueno aquí os voy a decir ahora os dejo una imagen también para ver si podéis ver alguna de las de las rachas de bajas no rachas de puntuación perdón y bueno tenemos el RCC que en este año en este juego de Black Ops 2 será la primera baja por así decirlo claro es un RCC igualmente y lo conseguiremos con los 325 puntos algo también bastante baratito y será la racha más barata luego tendremos el UAV que ya todos conocéis es el UAV de espionaje en el cual sabremos dónde están nuestros enemigos que cuesta 375 puntos luego tendremos el Hunter Killer esto es una cosa nueva de Black Ops 2 el Hunter Killer es ese pájaro que lanzaremos por arriba y nos buscará directamente al enemigo más cercano que tenga así matándolo y bueno es una racha que es la verdad que en cuanto pruebe el juego tendremos bastante ganas de probar esa racha a ver que si va bien o no va bien y ya comentaremos a ver qué tal y son 400 puntos también o sea que no está nada mal estas tres rachas son bastante baratitas y luego ya continuación tenemos el paquete de ayuda que es lo mismo que cualquier Call of Duty y luego el por ejemplo el avión de contraespionaje en el cual 475 puntos y bueno ya podemos ver por aquí como tenemos la máquina de muerte te dan más chiquias de 600 puntos y bueno diferentes cosas y este año la baja más fuerte de Black Ops 2 costará 1400 puntos y se llama Swarm Swarm por lo que veo es Hunter Killer lo que os he contado antes el pájaro que va a buscar a son como un androide un robot que va a buscar al primer enemigo volando pues imaginamos un montón de esos robots voladores buscando en el mapa en la zona de arriba más seguro un montón de pájaros buscando a los enemigos o sea que conseguiremos bastantes rachas a mismo tiempo y lo bueno de esto es que conseguiremos bajas a mismo tiempo nosotros también estamos físicamente jugando o sea no es como un Hewitt por ejemplo de Black Ops que cuando teníamos el Hewitt teníamos que parar nuestro muñeco en una esquina para que no nos mataran y ir matando con el Hewitt pues lo bueno de esta racha es que es una racha en la que no falta que la estemos controlando la lanzaremos matar a los enemigos y nosotros podemos ir matando también enemigos mientras y bueno una más para adelante tenemos los perros que ya los típicos perros de Black Ops que también costarán 1275 puntos la verdad que no sé yo lo veo muy innovador y muy bien esta racha de puntuación y bueno ahí os dejaré la imagen para que vayáis viendo si queréis los los de estos los las rachas de puntuación y bueno por casi todo hay que decir que te darán puntos como he dicho antes conquistar una bandera por una asistencia o cualquier cosa te darán punto y esos puntos no servirán para racha de bajas y bueno ahora sí ya voy a explicaros lo de las reservas las reservas como hemos dicho antes y reservas el juego simplemente que creo que son 70 euros que nos regalaban el Nuketown 2025 y con ese Nuketown 2025 pues es el mapa este multijugador que han creado nuevo que ya hemos visto la imagen antes y bueno también luego tenemos la primera reserva que en este caso bueno reserva edición especial por así llamarle es la que tengo yo que son simplemente 10 euros más y se llama edición blindada que bueno también nos vendrá el mapa extra de Nuketown 2025 multijugador más a más nos vendrá el mapa extra de Nuketown de zombies el también será el sumo Nuketown 2025 con el ambiente de zombies y ya la verdad que tenemos muchas ganas de esos zombies que mucha gente ya tiene muchísimas ganas y bueno explicaros también en los zombies que no voy a entrar mucho en el detalle en este vídeo ya que en esos vídeos de zombies ya hice dos vídeos concretamente explicando justo cuando salió el vídeo de información los modos de modos de juego que hay de los zombies que bueno tendremos el modo de transit el modo clásico que es el que hemos tenido en todos los black ops y bueno el modo duelo que era 4 contra 4 en el mapa de transit luchando todos juntos en el mismo mapa para intentar joder al enemigo y bueno seguimos con el pack este de la edición blindada que aún nos traen más regalos aquí pone que nos trae un steelbook exclusivo de dos caras que simplemente es una funda para el juego de edición limitada para motivarnos un poco luego tenemos dos monedas de desafío esas dos monedas de desafío también son de edición limitada que no servirán para acceder a contenido digital exclusivo luego tendremos un camuflaje de arma que la verdad que también está bastante guapo dos fondos de tarjeta de jugador la tarjeta de jugador de black ops y también nos vendrá incluida la banda sonora oficial de Call of Duty y que bueno mira una cosa más que nos regalan que por regalar ya está bien que nos den de todo y luego nos darán un avatar de xbox que es un avatar exclusivo donde podríamos despegar en nuestro interfaz de xbox y más a más un disfraz de zombie para el avatar de xbox también y esto será pues todo lo que incluye el paquete de edición blindada que la verdad que por 10 euros nos sale súper bien y es lo que tengo yo porque me pareció muy buena idea así que en cuanto salga al juego tendréis un unboxing de esta edición especial y nos vamos a la siguiente edición especial que se llama la edición del paquete de ayuda donde tendremos el drone un drone que es un robot de esos que tenemos con cuatro hélices que es tipo un helicóptero que controlaremos nosotros por el mapa con el cual podremos matar a los enemigos también es una racha de baja que tenemos en el racha de puntuación perdonad que tenemos en el juego es un drone mq27 no sé que es la marca y bueno también tendremos como hemos dicho antes el nuke ton 2025 multijugador nuke ton de zombies tendremos el steelbook que es la funda para guardar el juego también tendremos las dos monedas ese como un flaje de arma los dos fondos de tarjeta de jugador la banda sonora tendremos los disfraces para el avatar de Xbox y más a más todo esto nos vendrá incluido en una mega caja de un paquete de ayuda negra y la verdad que está muy guapo pero la verdad que yo pasaba de gastarme tanto dinero ya para esa edición especial que creo que ronda los 170 euros o así los 180 euros de precio y la verdad que eso se va ya de los límites y bueno pues eso como os he dicho de los zombies nos he explicado mucha cosa más ya que tengo aquí los dos vídeos y aquí arriba del vídeo justo veis unas pestañitas donde podréis ir directamente a esos vídeos por si queréis información de Call of Duty de zombies y bueno que más deciros ya esto ya es un poco de opinión personal que es una opinión sobre el juego la verdad que yo he visto un juego muy interesante he visto un juego muy currado en el cual se han interesado bastante por los jugadores que ya estaban hartos de ese Modern Warfare 3 que fue totalmente una copia igual que el Modern Warfare 2 simplemente con un poco de la gráfica diferente una iluminación diferente pero digamos es que es lo mismo o sea los mapas me gustaron más también los de Modern Warfare 2 que Modern Warfare 3 y nada yo creo que han innovado mucho han pensado mucho en los jugadores y creo que va a ser un gran juego y bueno todo esto ya lo veremos en cuanto tenga el juego recuerdo que sale el día 13 de noviembre y nada esto ha sido toda esta información un pequeño vídeo con el cual tendréis toda la información de Black Ops 2 espero que os haya servido mucho que os haya gustado y por favor valorad este esfuerzo que he hecho no buscando toda esta información y comentadme el vídeo dadle un like si os ha gustado y nada esto ha sido todo cuando el día 13 de noviembre nos vemos que en el primer unboxing del juego y nada espero que os guste el vídeo como he dicho y chavales nos vemos en el próximo vídeo adiós